Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora, se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sin el Padre, ni quién es el Padre sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, enséñanos a llevar nuestra existencia a las enseñanzas que Jesús nos comunica en su palabra. Ven dulce, huésped, de nuestro corazón y renueva nuestra mirada y nuestra fe, que como Job podamos pasar de tener una experiencia de Dios solo de oídas, a reconocer su presencia en cada cosa que vivimos. Amén. Hoy, queridos hermanos, cuando escucho este Evangelio, no sé si a lo mejor no pueda comparar la alegría que me da como la tuvo Jesús, que fue movido por el Espíritu Santo para agradecer a Dios por enseñar esas cosas tan pequeñas y sencillas, tan grandes a los sabios y entendidos, a los pequeños, a los sencillos. Pues porque me produce alegría, porque es la experiencia que veo en muchos cristianos, no solamente aquí de esta parroquia, sino seguramente en ustedes, cuando comparten la experiencia de volver del lugar a donde han ido a evangelizar, de volver del lugar a donde ustedes hablaron, tuvieron una conversación amena sobre Dios, sobre las experiencias, sobre el matrimonio, sobre los hijos, y que esa experiencia, cuando ustedes seguramente la cuentan con otro, cuando vienen a la iglesia para dar gracias a Dios, es la misma experiencia que tuvieron aquellos 72. Hoy el Evangelio nos recuerda a aquellos 72 que fueron enviados con poderes a expulsar demonios, a sanar enfermos, y regresaron, y regresaron contándole las maravillas que han vivido, las experiencias que han vivido en el Señor. Incluso, seguramente recibieron rechazos, seguramente no fueron muy bien recibidos, pero quienes le recibieron, superaron cualquier clase de obstáculo, cualquier clase de impedimento que pudieron haber tenido en algunos lugares o casas para no recibir la buena noticia. Pero voy a dejar que las mismas palabras hablen por sí solas de Jesús. Primero le dice la gente, dice que los 72 volvieron con alegría. ¿Por qué vuelven con alegría, Señor? Porque Tú eres grande, porque Tú nos enviaste, porque solamente lo que pudimos llevar fue lo que hemos escuchado de Ti, lo que Tú has hecho por nosotros. Y eso fue lo que hizo milagros en los demás. Y miren, dice, volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en Tu nombre. Es que cuando nosotros asumimos de verdad la misión de ser cristiano, ser cristiano no es solamente estoy imitando a Cristo, sino que llevo a Cristo. ¿Y qué clase de mal va a poder contra el bien? ¿Qué demonio puede contra Jesús? Ninguno. Por eso el Señor en el Evangelio dice lo que los 72 están contando, la experiencia que hasta los demonios se nos sometieron en Tu nombre, Señor. Porque es que si yo hubiera ido en nombre propio, no, Señor, ahí sí me acaban los demonios. Pero como hemos en Tu nombre, los demonios se nos someten. Mira, hermano, qué mal en nuestra vida no hemos podido someter sencillamente porque no hemos dejado actuar el poder de Dios. Porque es que creemos que el poder nuestro está sobre la oración que yo hago. Y no está mal, eso sí hay que hacerlo. Pero es que el poder está sobre Jesús, a quien tenemos y en quien vive nosotros. Dice el Señor en el Evangelio, mire la respuesta que le da Jesús, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, todo. Y nada les hará daño alguno. Qué bonito esto, hermanos. Miren, a estas misiones que yo he visto, no solamente en la parroquia, sino en otras comunidades, ver señoras, personas que hasta ni saben leer ni escribir, pero van porque tienen fe, van en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Y las grandes cosas que esos hermanos hacen, las grandes caricias de Dios, las grandes gotitas de amor que se esparcen en muchos de esos hermanos que van en nombre de Jesús a llevar una buena noticia. Dice el Evangelio, nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Qué bonito esto, hermano. Hermano, usted cuando sale después de la misa y usted asume lo que el sacerdote o la palabra de Dios le proclamó, su nombre está escrito en el cielo. Y ahí sí de verdad, como nos decía en el Evangelio, estamos escalando de verdad el cielo. Lo he dicho en algunas ocasiones, el cielo se comienza a vivir aquí con la misión. Dice el Señor en el Evangelio. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, mire la oración del Señor. Es que, ¿qué más podía provocar en Jesús? Jesús sintió una satisfacción tan grande que lo único que pudo haber hecho el Señor es animarlos, felicitarlos, mostrarles lo orgulloso que se sentía porque lo hicieron, porque fueron en nombre de Jesús. Y mire la oración que espontánea del Señor que produce hacia el Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños? Miren, hermanos, tendré que recordar quiénes eran los apóstoles, pescadores, recaudadores de impuestos. No eran doctores, no eran ingenieros. Y con el debido respeto de los médicos, de los ingenieros, de los profesionales, ¿no? Pero escogió a los sencillos. Y una persona puede tener títulos en su vida, pero sí es sencillo. Hermano, Dios lo elige. Porque es que no podemos dejar que lo que sabemos, los títulos, nos hagan grandes. Monseñor Mario es nuestro obispo aquí en San Cristóbal. y es un obispo que tiene, es muy preparado, es, si no me equivoco, doctor en Biblia. Y la sencillez de ese obispo, de ese gran pastor, del obispo auxiliar, de muchos obispos, sacerdotes, sacerdotes. El título, ¿verdad? No se lo llevan a la cabeza, aunque muchos, en muchos sucede. Dice el Señor en el Evangelio, sí, Padre, porque así te ha parecido bien, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sin el Padre, ni quién es el Padre sin el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, bienaventurados, dichosos, los ojos que ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Ay, yo si quisiera, yo si hubiera querido vivir en los tiempos de Jesús, porque es que en los tiempos de Jesús no había tanta distracción. Mira, hermano, el que piense así está dejando de ver milagros. Cada Eucaristía es un milagro. La palabra que tú asumes en ti hace milagros. Así que vamos a tomarnos la misión, vamos a ir en nombre de Jesús, porque cuando regresemos vamos a contarle estas mismas cosas que los 72 le contaron a Jesús. No nos imaginamos a veces de qué nos estamos perdiendo cuando dejamos de visitar un enfermo, cuando dejamos de hacer una caridad. No nos imaginamos de lo que nos estamos perdiendo cuando dejamos de asumir y vivir la misión del Señor. Pidámosle al Señor la intercesión de Santa María Faustina Kowalska, esta gran mujer que no se le escondió a Jesús, asumió y mientras más hablaba de la misericordia, más maravillas veía Santa Faustina. Así nosotros veremos maravillas, veremos grandes cosas en nombre de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.